Ya, 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 yo fui el mismo, el que el rap lo demostró, el mismo y me tocó batallar con el que picó, picó, picó aquí, picó y el vaso me lo mochó. Entiende que igualito puedo yo lanzarte, mírale la nariz, parece un acto parlante, burla, no sé, nariz de periquero, piedrero, ve que te voy a hacer burla de guidero. Yo, 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 bueno, aquí estamos, aquí estamos, pues rapeando, el pana lo está mochando, aquí estamos, bueno, en trompo yo, aquí estamos, miga, esto es bejo caso. Tú eres más feo, maldito, que mi brazo, yo lo soy un jugador, el hombre rapea con un flow de conector. Tú crees que yo soy un rapero burde nulo, ese brazo yo lo agarro y te lo meto por el culo, es un beta burde lacra como yo te voy a explicar, que te voy a explicar y te voy a matar rap, ese rap que tú haces nunca va a existir, papá. Yo, 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 yo hago música que a mí me llena, yo freestaleo y también hago buenos temas, aquí estamos, es una cosa obvia, del brazo pregúntaselo a tu novia. Yo, 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 yo fácilmente yo te voy a decir que yo te lo demostre, a ver, para que tú lo veas poder, a ver, ves así mismo como el casete, la jeba que le metiste el brazo, fue la jeba que yo te quité una vez, esa jeba, no me importa, igualito, medio, medio, medio. Yo, 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 aquí estamos vacilando por el paisaje, agarré una camioneta de Bellomonte y el pana no me quiso cobrar el pasaje. Aquí estamos a otro ver el introductor, como lo repite antes, el hombre es un colector. Que lo que es mi alma es una niña, un velero canje y también la campiña. Ay, 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 no es así que soy el que el vino, el de la película Todo Poderoso, ni que tu culo fácilmente con mi huevo goza, no me importas igualito que golosa. Rosa, que cosa. ¿Queras tú dale? Dale. Yo, yo, improvisaste, la cagaste, así lo ve, vete pa' tu casa porque a ti ya te gané. Aquí estamos y esto no es homer, deja de estar fijándote de las batallas de Sommer. ¿Qué es lo que pasa? Yo soy una lacra, solo en Valencia y esto no es Caracas.